Bueno, muy bien, vamos a ir a exteriores, ¿sí? Tomamos contacto con nuestra compañera Gabriela Sánchez y junto a ella vamos a conocer y presentarles a todos los tucumanos el pueblo gastronómico que se abre en el provincial, en nuestra ciudad. Gabi, buenas noches. ¿Cómo estás, Guille, Cecilio? Muy buenas noches para todos ustedes. Así es, en la inauguración de este complejo, sin duda, gastronómico, cultural importante, ¿no? Porque esto abre y da lugar a generar, sin duda, una proyección en cuanto a lo que hace estrictamente económico, sin duda. Un lugar que está completamente lleno y nosotros vamos a hablar en este caso con Lucas Guzmán, quien es el arquitecto proyectista de esta gran obra que se hizo aquí en el ex provincial. Lucas, muchísimas gracias. Bueno, contanos un poco porque la verdad que lo que estamos viendo aquí es una obra muy importante, donde hubo una inversión muy importante también. Sí, la verdad que desde varios planos podemos decir que es una obra muy interesante, la verdad que de un gran impacto para la ciudad de Tucumán, sobre todo porque revitaliza una zona, una zona que estaba bastante venida abajo y esto seguramente, si es bien aprovechado, va a reflotar toda la zona sur de San Miguel de Tucumán. Fue una obra, sin duda, bastante compleja. ¿Llevó su tiempo? Llevó su tiempo, hay mucha parte de la obra que es lo que no se ve, como decimos nosotros del estudio, que trabajamos la verdad que con muy buen equipo, que es toda la parte de la infraestructura del edificio, donde se logró reflotar todos los cimientos para poder recién comenzar la obra nueva. Y yo sin duda lo que veía es que también conservar la estructura que tenía el exprovincial, que no se pierda eso y ustedes han cuidado de eso. Así es, la verdad que ahí se hizo un trabajo muy interesante y muy importante en conjunto con los dueños, con los empresarios que invirtieron en esta obra, ya que también fueron muy respetuosos con respecto al patrimonio. Este es un edificio patrimonio de nuestros bienes ferroviarios, que son muy pocos y contados en Tucumán, y se logró no solo reflotar el edificio, sino darle una nueva función, refuncionalizarlo y ponerlo en valor. Ahora lo que estamos observando es la apuesta grande, sobre todo, porque dado que hay una situación económica que atraviesa el país bastante complejo, y hoy que se siga apostando en este sentido, es importante para el sector empresarial que también en algún punto viene golpeado y en una situación difícil. Así es, justamente por eso rescato tanto como se hizo desde una parte de un respeto desde la inversión privada, donde no solo fue una especulación, sino también lograr una inversión en un momento complicado de crisis económica, como bien vos lo decís, pero a su vez rescatando la arquitectura que tanto bien le hace a la ciudad de Tucumán. Estamos viendo al menos aquí que hemos recorrido un poco todo. La propuesta es interesante porque no tan solo se da quizás en algún segmento, sino a todos en realidad, a la familia también. Es muy completo en ese sentido, tenés panadería para todo público, donde se puede comer, hamburguesas, cervezas, tenés estas especies de food trucks, que son como una especie de vagones que logramos para mantener un poco el espíritu de lo que fue este ferrocarril. Y nosotros también van a estar presentes funcionarios del área de la municipalidad, del intendente también en este sentido. Sí, realmente hubo un apoyo enorme de parte de la municipalidad, asesoramiento, y bueno, por parte de nuestro equipo, el Estudio Grupo G, que actuamos acá con mucho cariño y la verdad que muy contentos del resultado. Para aquellos que quieran conocer, ¿desde qué hora y hasta qué hora? Bueno, está desde muy temprano la panadería con propuestas de comidas y desayunos desde las 8 de la mañana y siguiendo hasta la cervecería que está durante todo el día, así que durante todo el día el que quiera puede acercarse acá. ¿Un punto a favor también tiene que ver con la revalorización de la plaza, de los alrededores justamente del exprovincial? Creo que se potenciaron, justamente la plaza ya había sido refuncionalizada y puesta en valor por parte de la municipalidad, y esta refuncionalización del edificio, propiamente dicho, creo que viene a completar todo el conjunto. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Bien, ustedes han escuchado a Lucas Guzmán, quien es el arquitecto proyectista en este sentido, bueno, comentándonos un poco acerca de esta nueva propuesta y sobre todo cuando hablamos acerca de la apuesta por parte de los empresarios en este sentido, la apertura de los comercios, la propuesta no tan solo va para algún sector, sino para la familia en sí, eso sí se puede observar. En estos momentos el lugar está llenísimo. La verdad es que lo que genera alrededor con lo que es la plaza, me parece que también es una invitación a aquellos que puedan venir, pero como lo digo, Cecilio y Guille, esto es importante que todavía, bueno, se siga apostando en este sentido en una situación particular que atraviesa el país y en este sentido económicamente y que por ahí sigan con este granito de arena apostando, ¿no? Bueno, muy bien, excelente la propuesta entonces para aquellas personas que quizás tengan la oportunidad de pasear, de salir, bueno, el ex provincial, la estación ex provincial, así pueden ir por ahí, ¿sí? Perfecto. La ex estación. Claro que sí. Vamos a despedir a Gaby desde Exteriores. Gaby, te agradecemos por este contacto, hemos podido ver la cantidad de gente de Tucumanos. El día, sin lugar a dudas, está colaborando muchísimo para que todos estos tucumanos puedan disfrutar de este nuevo polo gastronómico que hay en nuestra provincia, invitando también a generar mucho más trabajo, que es en definitiva lo importante en esta situación y a valorizar otra vez un espacio que estaba abandonado y deteriorado. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.